Emplearse pronto, conseguir logros económicos y profesionales que satisfagan las expectativas creadas son ideas que comparten la mayoría de los estudiantes. Ser estudiante es uno de los recuerdos que más perduran en aquellos que disfrutaron esta etapa de su vida y que en México se conmemora cada 23 de mayo. Aunque todo aquel que desea aprender nunca deja de ser estudiante, para los que están por concluir su formación universitaria, dejar las aulas y enfrentar el mundo con las herramientas que adquirieron es uno de los pasos que más ansiedad generan. Porque creo que ahora sí, lejos del trabajo, sin esas oportunidades que me puedan ofrecer, pues yo no tendría oportunidad de trabajar. A pesar de que no hay trabajos tan buen pagados, por decirlo así, pero pues creo que hay que buscar la forma. De mi parte creo que aquí es un poco triste saber que no hay como que tanto trabajo especial para los comunicadores. De igual forma, no considero que sea fácil salir de la universidad y encontrar un trabajo a la primera por lo mismo que te piden la experiencia. Sería uno de los principales factores que afectarían a los estudiantes. No hay como que muchas empresas donde poder laborar en Chiapas. Eso como que a veces orilla un poco al tener que emigrar fuera del estado. Pero sin embargo, las empresas que hay están abiertas a poder dar oportunidades a jóvenes con nosotros de poder empezar en esta trayectoria laboral. Se nos ha comentado que para la carrera en la que estamos es importante empezar a como que a laborar desde estando en la carrera, ¿no? Para que poder al terminar la carrera tener más oportunidades de trabajo, ¿no? Vaya, porque como mencioné, son muy pocas las empresas que hay, entonces eso reduce mucho lo que es el espacio, ¿no? Para tantos egresados de las carreras. En nuestro caso es más ser emprendedor. Tienes que armar tu consultorio, ir de poco a poco hay, lo que es trabajo, sí es, pues yo opino que el sueldo que se da en un nivel particular, pues no es tan bueno la paga. Si tienes familiares que te van a apoyar, está muy fácil hacer tu consultorio, pero si tú vas a empezar desde cero, sí es un poco duro, pero sí se logra. Pero aparte de eso, como tal, oportunidades de trabajo en otro lado, ya es por tu propia cuenta, si quieres independizarte, pues. En México se declaró el 23 de mayo como Día del Estudiante, en conmemoración al movimiento estudiantil del año de 1929, que llevó a la entonces Universidad Nacional a adquirir la autonomía. Según la última estadística del Inegi, 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas como estudiantes en el ciclo escolar 2019-2020, de las cuales 740 mil no concluyeron este ciclo, por alguna razón asociada a la pandemia, por falta de dinero o de recursos. Mientras que para el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones, de los cuales 26% consideró que las clases a distancia fueron poco funcionales para su aprendizaje. Para todos los que este 23 de mayo aún celebran ser estudiantes, el afamado físico Albert Einstein les recuerda, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!